Porque antes eran salones y de vez en cuando era en la calle en fiestas particulares, pero ahí empezamos en los salones de baile, Los Ángeles, por decirte uno de ellos, aquí en la Progreso Nacional había otro también muy famoso y nos gustaba ir a los bailes que en aquella época los fuertes eran los grupos musicales, estoy hablando de la Mita, estoy hablando de un, que será, Rendo Tobar y toda esa música que nos gustaba y que nos gustaba en los bailes, los sonideros éramos de relleno, bueno, en aquella época eran de relleno, casi tocaban ya de noche a las 11, 12, 12, el sonido, y me gustaba la música de los sonidos también. Yo te quería contar, Pocah, es lo que ustedes vivieron, a mí me gusta mucho platicar a la banda y que sepan y que los conozcan de antemano todo lo que vivieron porque es una buena escuela porque antes se manejaba de otra manera, ¿qué equipo empezaste a comprar o con qué equipo empezaste a trabajar a tus principios de sonidera? Bueno, empezamos a trabajar con Ratsons, eran, bueno, en aquella época los sonidos traíamos Ratsons, te estoy hablando de un Changa, un Caribalí, un Rolas, un Sensación Caribe, todos llevábamos por mucho cuatro Ratsons, que llevaban diez Ratsons, decían ¡Ay! se llevaban en la torre pues un resto de Ratsons que le miraban en la mesa y los Ratsons arriba con sus sueños, los Twitteras. No eran cajones, eran dos bafecitos de bocina chiquita, de doce, cuatro bocina y tercero el bajeo y las trompetas con los Twitteros eran los, lo que pues hacía que la música se escuchara cuatro o cinco calles, ¿verdad? porque la trompeta era la que distribuía el sonido. Y por ejemplo, ¿cuál fue tu primer LP? que tú dijeras, híjole, este sí me costó mucho trabajo y ¿cuál fue tu éxito? porque yo recuerdo que en esa época era como que tapaban, ahora sí que los discos para que no supieras de dónde era, creo que eso era el que se manejaba antes, ¿no? Desgraciadamente, sí, antes se trabajaba la música, era muy difícil conseguir la música, realmente nadie te quería vender la música y cuando ibas a comprar un disco aquí en la Ciudad de México, pues decían que estaba loco, ibas a pedir, decías, me podría dar la cumbia de, pues decir, la cumbia de mi tierra con los hermanos rey de Colombia, decían, no, pues ese grupo no lo conocemos, nunca lo hemos oído, te sacaban música de Los Gatos Negros, te sacaban de Río Otobar, de otros grupos de aquí de México, ¿verdad? Y pues esa música, realmente, yo la escuchaba con los sonidos en aquella época, los pocos que vendían música era Fascinación, era Arcoiris, era Changa, que podían venderte un LP y si les sobraba, porque decían, no sé si no lo vendo, y si te lo vendo, te decían, te cuesta mil pesos, lo que valía un billete de mil pesos, pero contarlo mil dólares, decían, no, está, y luego los conseguías, decían, bueno, sé, tengo el dinero, y te decían, pues no, ya no te lo vendo, tenés que esperar un mes, dos meses, tres, hasta que te decían, ahora sí te lo vendo. O sea que era muy peleada la música en ese tiempo, ¿no? Era muy peleada, sí, y pues de los temas, pues difíciles, porque no cualquier sonido también tenía música, música rara, por decir, mucha música que nosotros hemos dado a conocer en el transcurso de 35 años, que usted puede decir, la cumbia de Mickey Mouse, la abuelita, los tambores, la barista cumbia, la negra chunga, muchos temas bastantes, la cumbia amba, por decir, muchos temas que todavía tenemos, traemos los discos, pero no hay por una mesa, traemos los discos. No, ahorita vamos a dejar los discos, chavos, para que, porque también nos estén escuchando por tu niño, o sea, vía celular para aquellas personas que también vienen en el camino, vienen en el trabajo, y bueno, pues también te queremos preguntar, ¿qué género te ha gustado trabajar más? Porque también entre sonidos hay estilos musicales, unos son más salceros, otros son más cumbiameros, ¿qué género te nace más a ti? Bueno, a nosotros nos ha gustado siempre la cumbia. Anteriormente, en aquella época, pues trabajaba cinco cumbias, una salsa, o un otuno, o cuatro cumbias, pues sí, una salsa, ya sea Oscar de León, sea de lo que es la música también de la música de Sars, de José Hito Martínez, que ya también empezaba a llegar, pero casi, casi, anteriormente era pura cumbia. Últimamente, ¿qué te puedo decir? Diez años o quince, para acá, ahora todos son salceros, ya decir que no, la cumbia no existía, pero no, todos los sonidos trabajábamos, la mayor parte éramos cumbiameros. ¡Guau, qué bárbaro! Y bueno, pues también me comentaba el público, me dijo, oye, es una pregunta, si me dices de Irlandia, ¿cuántos locutores has tenido y por qué? Bueno, si tú también te has animado a hablar, o por qué cambiar a locutores. Bueno, bueno, hemos tenido varios locutores aquí hoy en el sonido, muchas veces no es que uno sea flojo, sino que dicen, bueno, pues vamos a darle chance a ver qué tal, y mientras tú también descansas, ¿verdad?, te vas a divertir, porque cuando estás poniendo música no puedes ni bailar, estás aquí poniendo los temas, mandando saludos, y claro, a la vez es cuando bailas. Entonces, cuando tienes la oportunidad de que un compañero o un primo te dice, ¿sabes qué, dame chance, no? Vamos a hablar con él, con el nombre de tu sonido, pero dame chance un rato, pues le damos chance, porque no, no perdemos nada realmente. ¿Y qué piensas tú actualmente del ambiente sonidero? O sea, como señores de señalar, ¿en qué le puedes decir tú a la gente? Bueno, como en el ambiente sonidero te puedo decir que, pues este es un género que, pues desgraciadamente, pues es muy, ahora es muy, ¿cómo te diré?, no peleado, sino que es muy competitivo. Ahora ya no, ya no te quieren pagar lo que, pues más o menos, puedes pedir tú, ahora te dicen, no, pues te doy tanto si quieres, si no, si no, consigo otro más barato que tú, ¿verdad? Y desgraciadamente ahora la música la consigues hasta en el papel de baño, ya nomás vas al internet y ¡boom!, salió. Y, pues hay muchos temas realmente que han salido en CDs, lo que antes tú no podías conseguirlo realmente. No, pues sí, ha sido muy difícil, fíjate que eso es lo que hemos querido platicar a la gente, que se ha visto un poquito de controversia porque hay a veces que, yo siento que la gente que tiene escuela que sabe lo que va a trabajar, manejar a la gente, porque yo siento que eso también cuenta muchísimo, pues se hace cuenta que por unos que van baratos, pues ya no quieren pagar lo que no vale, yo creo que lo ven como hobby, ¿no? Y unos que viven de esto. Bueno, gracias a Dios, nosotros nunca hemos vivido de esto, ¿verdad? Siempre hemos tenido nuestra chamba, si nos salía baño, pues estaba bien, si no, pues no había problema. Pero hay compañeros que se han vivido de esto toda su vida, y desgraciadamente, pues, por allá cualquiera llega con su maletita de compactos, llega con su laptop, dice, ¿dónde me acomodo? Yo estoy en el sonido. Y dice, bueno, pues tú, ¿tú quién eres, no? Tú estás con tu equipo y llega el otro, ¿no? Pues también, también me contratan, me falta el sonido y que mira. Y luego les pregunto, bueno, ¿y qué traes? No, pues traemos tantos bajos, tantos quits, bueno, medios, por decir. Bueno, ¿qué llevas en tus medios? ¿Qué bocina? Pues no saben los chavos, y realmente no saben. Nomás te dicen así, pues porque ven los cajones, ven los ampos, y bueno, lo que llevan, ¿no? O poderes, ¿cómo conectas tu poder en estero, en un lugar, o cuánto le metes? No saben los chavos, no ves el otro, ¿sí? Yo trabajo así. Fíjate que eso también ha pasado muchísimo. Algunos lo hacen por, bueno, organizadores, de que ya no quieren invertir en pagar, porque a veces piensan que van a tronar, porque ahorita dicen que ya bajó un poco en el ambiente. ¿Tú qué puedes opinar de eso? O sea, ¿crees que esto vende cadencia? ¿O qué se necesita? En primer lugar que la gente que asista, pues asista al baile, porque ya, desgraciadamente, era rara la vez que veías a un cuate fumándose su chuchurruco, como decimos, ¿no? Ahora, Nora, ya estás aquí, ya te ofrecen una monita, o quieres una capita, y o estás aquí y ves toda la gente, unos bailando, otros acá ya, y ya...